Muy buenos días a Socorro, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Radio Paisa, La Voz de Colombia en Paraguay, aquí por Avenida Cacique Lambaré, llueve, llueve por Lambaré, llueve en Paraguay. Tenemos las 7 y 27 minutos, hoy sábado 4, sábado 4 de mayo del año 2024. Espero que hayan visto el video que subí ayer del acompañamiento que hizo nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay al consulado y a la embajada de Colombia sobre, le estaban haciendo la gestión para que le dieran la libertad a un compatriota que llevaba un año, año y medio en la cárcel y aún no lo habían llamado a declararse. ¿Se imaginan ustedes un año y medio y no había declarado? Y bueno, gracias a la gestión del doctor Luis Armando López, nuestro consul de Colombia en Paraguay, al doctor Juan Manuel Corzo, embajador de Colombia en Paraguay, hablaron con el ministro, hicieron la gestión con las autoridades paraguayas y le dieron la libertad ayer. Y nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, estuvimos apoyando la gestión. Por eso, ahí ustedes vieron el video de toda la gestión que se hizo el consulado y la embajada. Imagínense, el embajador estuvo presente, recibiendo al colombiano, orientándolo para que nunca más vuelva a caer en esa situación y dándole la bienvenida a la libertad. Por eso siempre les digo, modestia aparte, nuestra Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay a Socol siempre está dispuesta a apoyar a todos los compatriotas que se encuentran en el Paraguay. Ahora estamos yendo acá por Cacique Lambaré. Estaremos agarrando Avenida Fernando de la Mora, una parte de Ascenso Sur y para la ciudad de Fernando de la Mora. Estamos en Lambaré y ahora vamos para Fernando de la Mora. Llueve por Paraguay, llueve por Lambaré. Llueve por tu salida. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tenemos las 8 y 2 minutos A las 9 tenemos un programa especial desde Colombia En Radio Paisa La Voz de Colombia en Paraguay Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno y ahora sí Avenida Fernando Avenida Fernando de la Mora Así Así H4 H4 Pasamos ya Acceso Sur Ya este es Acceso Sur Y ahora continuamos acá Fernando de la Mora O sea que miren Estuvimos San Lorenzo Villaliza Lambaré Fernando de la Asunción Fernando de la Mora Que les parece Que les parece recorriendo varias ciudades Varias ciudades Un saludo muy especial para los paraguayos que se encuentran en el exterior Para que miren como amaneció en el exterior Para que miren como amaneció Paraguay El cuerpo se lo lleva a la corriente Se convierte en coctel o amanece en el abasto Uy, qué maravilla, Día de la Santa Cruz, Paraguay, impresionante. Y acá agarramos, Fernández de la Moresta, ya esta avenida no recuerdo bien. Ah, este es Leopardi, este es Leopardi, bajamos por Leopardi. A la mano izquierda está el Colegio Mejón Gaco, donde estudió y bolsita y balcino. Leopardi Continuamos por Leopardi. Saludos para todos los paraguayos que se encuentran en el exterior. Leopardi Y bueno, continuamos acá, continuamos acá por Leopardi, Asunción, no, que Asunción, Fernando de la Mora. Jardando de la Mora, no se me adelante ni se me atrase. Camarón que se duerme, se lo llevo a la corriente. Así está hoy Fernando de la Mora. Un poco de lluvia, parece la antigua Bogotá, porque ahora ya hace calor en Bogotá, pero acá hace calor también, yo digo, es por la carúa, por la llovina. Por la llovina es que digo yo que parece Bogotá, en la época mía hace 40 años que yo vivía en Bogotá. Que de repente siempre se mantenía nublado, frío que pelaba y así garuaba, yogiznaba. Cerro Corán. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La lluvia contra todo bueno. Y continuamos acá, Leopardi. Por Leopardi. Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Estamos pasando por el Tereré. El Tereré, Monumento al Tereré. ¿Qué le parece? Monumento al Tereré. Ahí está la guampa. Ahí está la jarra. Ahí está el paseo. Ahí está. Comparto con todos ustedes para que recuerden. El Tereré, el mate. El mate. Declarado Día Internacional en Febrero. Día Internacional del Mar del Tereré. Y Fernando de la Mora en la capital del Tereré. Aunque usted no lo crea, la capital del Tereré. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Pues, hombre. Ay, María. Pues, si continuamos. Continuamos. Por aquí, Las Palmas. Leoparde y las Palmas. Y continuamos acá. Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz. Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay. No se me adelante ni se me atrase. Radio Paisa Studios. I think the oldest结 aba fue hasta el perdón. Y tú vuelve a estar en Ayuntamiento. Exactamente. Número 6 en Mar del Tereré. En de los cerro slides, pimienta de Santa Clara. Y continuamos acá un sábado lluvioso Pero bueno, ustedes ya decían que mucho calor Que faltaba lluvia Y ahora seguro que se están quejando que llueve mucha de María Dios no les da el gusto a ustedes Yo vivo muy agradecido con Dios Porque la lluvia es bonanza Bonanza Y continuamos, pasamos por la plaza Por la municipalidad, por la policía de tránsito Ah, sí, sí, la otra Casi que se me chispotea Uy, por acá está lloviendo más la situación Tremenda Tremenda, Ave María Ave María, Doña María Mi amigo que vende el tereré a Montemar A Montemar A Montemar, mi amigo Gilberto 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 Chao Uy, lloviendo es del tereré No, lo que pasa es que acá toman tereré Igual Igual se toman tereré Llueva, llueva, truéme, relámpaga Qué Ave María, Doña María, y bueno, y acá Fernando de la Mora, ya estamos yendo para la central de nuestra asociación. Juárez, Juárez, Emma. Jueve, llueve, llueve, día de julio, donde está nuestra central. Mira el árbol como mira el árbol. A ver María, ya tengo que podarlo, ya voy a tener que podar el arbolito, acá estamos en la central de nuestra asociación, ahí sí, bueno, hagan su comentario, hagan su comentario, suscríbanse al canal que queremos llegar a los 5000, ¿qué les parece?